Música Muy pero muy buenas, tempranito nos estamos yendo para el lado de Aigua Más precisamente a Aigua Bus Que son unas casas construidas a partir de ómnibus Se encuentran en medio de las sierras Vamos a pasar el fin de semana a hacer caminatas A conocer este lugar con sus arroyos, con sus cerros También tenemos la salida de la luna Que aparentemente hay luna llena Vamos a ver también si podemos filmarla Si podemos ser testigos de la salida de la luna en medio de las sierras Vamos a conocer este lugar que hace tiempo que quiero visitar Así que gente, hacia allá vamos Bueno, tremendo viaducto se viene Está bueno que mejoren toda esta zona Bueno, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Bueno, obviamente, el agua que puse en la heladera para traer hoy, la dejé en la heladera. Así que, tuvimos que comprar agua. Estamos más o menos de tiempo, así que ya salimos para Iguá. Y bueno, ya retomamos ruta. Hicimos una paradita técnica en la ANCAP de Minas. Compramos agua. Un clásico poner agua en la heladera y olvidártela ahí, ¿no? Y también, bueno, cargamos nafta, así que tenemos que llegar a Iguá. La idea es llegar tipo a las 11. Creo que estamos bien. Así que retomamos ruta. Muy bien. A Iguá, ruta 13. Estamos ahí. ¡Ah, bueno! Tremendo bui, 13 cruzó. Tremenda la ruta 13. Otra ruta panorámica. Bueno, llegamos a Iguá y ahora tengo que mandar un mensaje a la persona encargada del Omnibus Casa. Vamos a ver dónde paramos. Y también me tengo que fijar en el mapa para dónde tengo que continuar. Vamos a parar acá. Bueno, básicamente tengo que seguir por esta. Atraviesa todo el pueblo y continúa la ruta. O sea, básicamente esta es la ruta. Bueno, se divisa Balastro. Me parece que vamos a tener que meter unos cuantos kilómetros de Balastro. Igual está en re buen estado, o sea. Pero bueno, no deja de ser Balastro. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡espectacular! mejor imposible este es el gusto alemán buenísimo para el nuevo porque el otro Gracias por ver el video. 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 Gracias.